La Prensa Nacional y del Municipio de Santo Domingo Oeste La ocasión es para anunciar al país y a los municipios de Santo Domingo Oeste que el próximo sábado 17 de lo corriente a partir de las 6 de la mañana se celebrará una gran feria agropecuaria en las instalaciones de la Liga Deportiva Norma Díaz mejor conocida como Play Las Áfricas En esta feria se estarán proveyendo los productos de primera necesidad que tanta caretía tienen en este momento y que tantas necesidades, tanta hambre vienen a mitigar una feria con unos precios muy accesibles para los municipios habrán productos de todas clases en la Feria Nacional Agropecuaria que contará con la presencia del candidato y próximo presidente de la República Ingeniero Hipólito Mejía En esta actividad está involucrado el Frente Nacional Agropecuario del Partido Revolucionario Dominicano está involucrada toda la dirección del Comando de Campaña desde el municipio, regiones, zonas y realmente invitamos por este medio a los municipios, a los ciudadanos de Santo Domingo Oeste a que vayan a adquirir los productos de primera necesidad a un precio muy cómodo, muy barato para poder pasar un diciembre mejor que venga a aliviar un poco la situación de carestía por la que estamos pasando y que consigan ahí los productos que le permitan hacer su cena navideña en mejores condiciones En este momento no tenemos a mano la lista de precios pero si le podemos decir que por ejemplo la Rosa Electro estará a 10 pesos la libra que la carne del pollo estará a 25 pesos la libra es decir, son precios para que los municipios de Santo Domingo Oeste y hasta los del Distrito Nacional que quieran venir a comprar tengan una gran cantidad de productos con muy poca cantidad de dinero que era lo que pasaba en el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano y del presidente Hipólito Mejía es una reedición de lo que pasaba en los gobiernos del presidente Hipólito Mejía que la comida estaba al alcance de la población Nuestro coordinador general de la campaña, esa Feria Nacional Agropecuaria que tendrá como escenario nuestro municipio específicamente el Play de la Zafra contará con la participación de productores nacionales con productos frescos puestos a las clases de poseídas del municipio de Santo Domingo Oeste a menos de la mitad del precio que está en el mercado actual todos los productos del agro, de la pecuaria, ganaderos, pescados y otros productos de vital importancia para la dieta del dominicano El sábado, masivamente los ciudadanos de la provincia de Santo Domingo de manera especial de Santo Domingo Oeste tendremos la oportunidad de adquirir productos del agro a bajo precio y de primera calidad Una pregunta Manuel ¿Qué afluencia de público esperan ustedes que pase por la feria durante ese día? Hasta ahora nuestra planificación indica que pasarán entre 15 y 20 mil personas por ese lugar el próximo sábado Una pregunta ¿Tiene más preguntas? Manuel, ¿cómo podemos organizar su palabra? Como dijimos ahorita Reiterar el lugar El Play de la Zafra Es un lugar de fácil acceso Los que vienen por la carretera media entran ahí por Pidoca Los que vienen de la San Vicente por la Manco de Rosario Los que vienen de los Minas Sur Entrarán por la Rosa Duarte y por la Manco de Rosario también Los que vienen de la parte este de la ciudad Entonces entrarán por el sector La Milagrosa por la Juan Pablo Duarte por la Trina de Moya por la Francisco Segura y Sandoval Es decir que todos tendrán la posibilidad de accesar de manera fácil Y para que haya un gran control del sistema de parqueo tendremos los parqueos amplios del Comunal de los Minas dispuestos caben ahí unos 600 vehículos y habrá un gran equipo de seguridad y de orientación que permita que cada persona que vaya a comprar ahí primero tenga fácil acceso y habrá alrededor de 150 apostados hombres y mujeres para la seguridad para que la gente sienta que está segura que va a comprar y que no se lo van a quitar en la calle ante la creciente inseguridad que vive la ciudadanía de la República Dominicana y y y y y y y y y Gracias por ver el video.